Ok, continuamos con la lección 1.8. Si se acuerdan les dije que si hay sumas o restas dentro de un ratio necesitan ponerle paréntesis. El lado izquierdo en este ratio tiene resta, voy a ponerle paréntesis y también hay una suma del lado derecho. Cuando multipliquen los diagonales sobre este y este, acuérdense poner las paréntesis, no importa cuál diagonal multipliquen primero. Vamos a distribuir. Y seguir las reglas de resolver ecuaciones. Si hay variables a los dos lados, se cancela la menor. Luego enfóquense en cancelar los números que están con la variable. Primero se cancelan sumas y restas. Luego multiplicación y división. X es igual a negativo 21. Si hay sumas o restas dentro de tu ratio, ponle paréntesis a esos términos, antes de multiplicar los diagonales. Así luego van a distribuir. Cancelar la variable menor. Y ahora. Puedo cancelar sumas y restas. Y multiplicación y división. Los ejemplos que siguen son repaso de todas las reglas que hemos estudiado. Acuérdense que antes de empezar a mover y cancelar cosas de un lado a otro, tienen que simplificar cada lado. En la 11 se pueden juntar estos términos. Ya que los juntes, checas si hay variables del otro lado. No hay. Entonces, tu objetivo es dejar la R solita. Como está multiplicada con 1.8, vas a dividir entre 1.8. 1.8 entre 1.8 es una R. Y negativo 11.7 entre 1.8 es negativo 6 y medio. En la 12 hay distribución. Y hay variables solamente de un lado. Negativo 3 medios por 10 son negativo 15. Como no hay variables de los dos lados, puedes enfocarte en usar sadmap, que es cancelar sumas y restas. Luego multiplicación y división. Acuérdense que para cancelar una fracción vas a multiplicar por el recíproco. ¿Por qué? Y el recíproco es cuando volteas la fracción. 2 tercios por 3 medios te da 1. Y ese es el objetivo. Es siempre de obtener un 1 en frente multiplicado con tu variable para tu respuesta final. 21 por 2 tercios son 14. No es necesario poner el 1. Pero lo puse para que se acuerden que el recíproco siempre tiene que multiplicar a 1. La que sigue veo distribución. Voy a bajar el negativo 7a. Del lado derecho no hay términos similares, pero del lado izquierdo sí hay. Como hay variables de los dos lados, voy a mover la menor. En la línea numérica, el negativo 5 está más a la izquierda que el negativo 3. Significa que es menor. Acuérdense que si cancelan el negativo 3 sin querer, todavía pueden obtener la misma respuesta que yo si siguen los pasos de CERMAP. De cancelar sumas y restas, multiplicación y división. Ponganle pausa al video cuando sea necesario para que no se atrasen y pueden hacer cada paso en su calculadora o en su mente y no estén nada más copiando. Porque este es repaso, no es lección nueva. Ya he marcado el primer paso en cada de los próximos problemas. En la 14 de distribución, en el 15 hay términos similares y distribución como primer paso. Voy a distribuir, tener mucho cuidado con mis signos, negativo 5 por K, negativo 5K, negativo 5 por negativo 1, positivo 5. Negativo por negativo siempre son positivos. Ok, aquí negativo 7 por negativo K son positiva 7K. Junten términos similares antes de empezar a mover cosas de un lado a otro. Cuando hay variables de los dos lados, vamos a cancelar el menor. Negativo 5 es menor que negativo, perdón, negativo 5 es menor que positivo 13. Y ahora se cancelan sumas y restas. Y acuérdense, el enfoque es cancelar los números que están del mismo lado que la variable. No voy a cancelar el 5 sino el 49. Ahora, 54 es divisible entre 18, sale el número entero o sale decimal. Si sale decimal, vamos a reducir, si es posible, pero si sale el número entero, así se queda. Como ya había marcado en la 15, hay términos similares. 9X menos 14X son negativo 5X y voy a bajar el negativo 4. Negativo 4 por X, negativo 4 por 1, baja el negativo X. Siempre es importante juntar términos similares antes de empezar a cancelar o mover cosas de un lado a otro. Noten, hay variables de los dos lados y son iguales. No hay una que es menor que la otra. Si canceló una, también se va a cancelar la otra. Ese es un caso especial. Ahora, vamos a ver si se acuerdan. Esto es no solution o infinite solutions. Si son iguales, negativo 4 es igual a negativo 4. Entonces es infinitely many solutions. Significa que todos los números del mundo son respuesta.